Tres personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida al chocar de frente un taxi contra una camioneta a pocos kilómetros de la Comunidad de 20 de Noviembre en Ciudad Fernández, en el camino que corre a lo largo de toda la ribera, un sector escenario de diversos y constantes accidentes. El responsable de los hechos huyó del sitio y fue detenido más tarde por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Fernández a cargo de Alfredo Farías Carmona. Presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol y tendrá que enfrentar a la autorización Además, en este percance los socorristas y voluntarios trabajaron en medio de un ataque de abejas que dejó varias personas picadas. La tragedia ocurrió cerca de las 11.30 horas entre los poblados de 20 de Noviembre y Ojo de Agua de Solano, donde viajaba un taxi de esa ruta con número económico 413 con al menos cuatro pasajeros más. La unidad de transporte público chocó contra una camioneta color gris y luego se impactaron contra un árbol a la orilla del camino, donde se encontraba un panal de abejas que fue movido y provocó que miles de abejas atacaran. En el taxi murieron un adulto, una joven mujer y un menor de edad, además que fueron trasladados graves al hospital dos adultos y un menor de edad, no solamente por las lesiones en el choque, sino por las picaduras de las abejas. Bomberos, socorristas, policías, voluntarios y miembros del grupo de rescate y auxilio del refugio, trabajaron apoyando a los heridos en medio del ataque y varios fueron picados, al menos uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. A pesar de las abejas, los lesionados fueron llevados a recibir atención médica pronto y hasta después se extinguieron las abejas para realizar el rescate de los cuerpos, ya que el hombre en el taxi quedó prensado. Con imágenes de Guadalupe Gutiérrez, Noticieros Cable RB.